Ecuador es un país exportador por excelencia, y hoy los mercados se encuentran más dinámicos que nunca. Según el último reporte estadístico de Comercio Exterior, emitido por la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, los primeros siete productos de exportación sumaron este año más de 9.500 millones de dólares en ventas al exterior, siendo Estados Unidos, China, Rusia, Colombia y España los mercados donde se encuentran la mayoría de consumidores de productos exportados desde el Ecuador. Si te interesa conocer más al respecto, ponte cómodo porque hoy en este video te voy a dejar una lista con los siete productos más exportados del Ecuador. Es importante mencionar que el orden de relevancia mostrado en este video fue desarrollado tomado en cuenta el ranking publicado por el Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Sin más, empecemos. Atún y Pescado Ecuador es considerado como el segundo mayor productor de atún en el mundo y cuenta con la flota atunera más grande del Pacífico Oriental. La flota comprende de 116 embarcaciones que cuentan con una capacidad de 93.000 toneladas, siendo su principal destino Estados Unidos. En el último año, las exportaciones de estos productos sumaron 276 millones de dólares, con un incremento del 11% con respecto al año anterior. Madera y elaborados de madera Según un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones, se estima que el Ecuador exporta unas 19 variedades de madera, de las cuales las más destacadas y con mayor demanda en el mercado internacional son la balsa y la teca. Con un valor de 434 millones de dólares en exportaciones, los productos de madera y sus elaborados ocupan el sexto lugar de los productos más exportados de Ecuador. Siendo China el principal destino de estos productos, pese a estos números, este producto en el último año tuvo una baja del 28% en sus exportaciones. Cacao y elaborados De acuerdo con información tomada del Ministerio de Agricultura, el Ecuador es el principal exportador de cacao en grano de América Latina y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. En el último año, las exportaciones de cacao y sus elaborados llegaron a un valor de 612 millones de dólares, siendo su principal destino Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta cifra, este producto tuvo una disminución del 1% en comparación con el año anterior. Flores naturales Ecuador es considerado como el tercer mayor exportador de flores del mundo. Las exportaciones de flores ecuatorianas incluyen rosas, lirios, azucenas, compones, orquídeas, joyaje, ramas y demás partes de flores. Según datos del Ministerio de Producción de Ecuador, el principal destino de las flores ecuatorianas es Estados Unidos con alrededor del 40% de exportaciones. En este año, las exportaciones de flores naturales alcanzaron 684 millones de dólares, con un incremento del 7.3% en relación al año pasado. De acuerdo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, los enlatados de pescado son el tercer producto no petrolero y no minero en generar mayores réditos en exportaciones para el Ecuador, con 959 millones de dólares en ventas. El mercado principal de estos productos comprende la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Es importante destacar que en el último año se registró un incremento del 9% en este rubro. Banano Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. Se estima que el 25% de los bananos que consumen en el mundo son ecuatorianos, lo que representa que de cada cuatro bananos uno proviene de Ecuador. El banano es el segundo producto no petrolero con más exportaciones de Ecuador, cuyo principal destino son los países pertenecientes a la Unión Europea, representando los 1.500 millones de dólares en ventas. Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Producción del Ecuador muestran un decrecimiento del 9% en las exportaciones de este producto en comparación con el año anterior. Camarón Ecuador es considerado como el segundo mayor exportador de camarón del mundo, solo después de la India. Según la Cámara Nacional de Acuacultura, el destino principal de este producto es China. El camarón en el último año presentó un crecimiento del 32% con respecto al año anterior y en valores de ventas alcanzó 3.700 millones de dólares. En este sentido, según datos del Ministerio de Producción del Ecuador, este crustáceo es el producto no petrolero que más ingresos genera para Ecuador. Ya se hemos llegado al final de este video, pero me gustaría saber, ¿Cuál de los productos que acabo de mencionar en este video es el que a ti te parece más importante o te llamó la atención? O si tú quieres que haga un video con los productos en los cuales Ecuador es el mayor exportador del mundo, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete a este canal y no olvides compartirlo con tus conocidos en tus redes sociales, ya que eso me ayuda y me motiva a seguir creando contenido.